A la calle con la morena, lo cuarto amarrado con goma y pila de cadena No le vamos a bajar ni un chin, 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 chin No le vamos a bajar ni un chin, 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 chin Te quito el parqueo, vendrán, no hago fila Estoy dando propina en sobre de Manila Dos seguridad igualito a Godzilla La máquina adelante y dos tajos en fila Tú te ves bien pero muevelo bien para tirarte y perder, para perder hasta decir Te gusta el dinero, ten, 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 ya que traje los huevos pon el sartén Ten, 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 ten A la calle con la morena, lo cuarto amarrado con goma y pila de cadena No le vamos a bajar ni un chin 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 No le vamos a bajar ni un chin 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 Ya cerrando los lados y me siento perfecto Pus 100 ya nos vamos el que canta sujeto Si algún tiroteo y se embalo secreto Y pasando de espejo con honguito preso Llegué a la casa son como las 8 Abro la nevera y caliento un zancocho Y to' lo cuero rin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin Y to' lo cuero rin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin Y to' lo cuero rin-tin-tin-tin-tin-tin-tin A la calle con la morena Lo cual está amarrado con goma y fila de cadena No le vamos a bajar ni un Jin 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 No le vamos a bajar ni un Jin 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 one